Hola, soy Neyvi Romero, enlace de coordinación en Tumaco del Grupo Territorial ARN Nariño. Quiero invitarlos a que se sumen a Instagram, a la cuenta y a la hashtag Soy Mujer, Somos Cambio. En este espacio compartiremos la experiencia de convivencia, paz y equidad de género que tuvieron 30 mujeres excombatientes FARC y mujeres de la comunidad de la veredad la variante en Tumaco. Hoy ellas quieren contar su historia al país. Los esperamos. ¡Gracias!